Buen día, agradeciendo la invitación de Dominique Calle, representante de DDG Comunicaciones, al evento PST, fecha de sistemas inteligentes de transporte y electromovilidad. Yo soy el ingeniero Jorge Narama, vengo de presentación de la Fundación Manos de Ecuador, con quien vamos a realizar un estudio de factibilidad de ciudades inteligentes para cinco cantones de la provincia de Guayas. ¿Qué es el Smart Mobility o movilidad inteligente? Dentro de los sistemas que conforman los procesos de las ciudades inteligentes, uno de los puntos críticos es el área de transporte o la movilidad, en este caso la movilidad inteligente. Este nuevo paradigma implica la utilización de nuevas tecnologías, sobre todo lo que son las tecnologías TIC, o las tecnologías de la información y la comunicación, en los sistemas de transporte, en los vehículos, en las infraestructuras, en los conductores, interacción también de los usuarios, todos ellos actuando de forma dinámica. La idea es mejorar el tráfico, la seguridad del mismo, disminuir los tiempos de espera, reducir el consumo de combustible y obviamente tener un mejor aprovechamiento de las capacidades de los sistemas. Y una implicación de todo esto también es que sea negable con el medio ambiente, sobre todo en la disminución del consumo de, o en la generación, mejor dicho, del CO2. Es parte fundamental, como hemos dicho, de las demás CIC. Y sobre todo también esto nos va a permitir crear nuevas alternativas de desarrollo económico, porque estamos hablando de que esto nos va a permitir tener un sistema más eficiente, con periodos menores de transporte y también una mejor movilidad de las personas y también de las mercaderías. Este es un nuevo paradigma en los sistemas de computación, que es el S-Computing. El S-Computing está basado en un sistema que ya hemos utilizado, y lo venimos utilizando antes desde hace unos años atrás, que es el Cloud Computing. El Cloud Computing, como todos sabemos, se basa en tecnologías de procesamiento y almacenamiento en grandes centros de procesamiento de datos distribuidos alrededor del mundo. Por ejemplo, de ellos son los sistemas de correo electrónico que utilizamos diariamente, por ejemplo, Facebook, Instagram, etc. Todo ello se basa en el sistema de la nube. La evolución de la tecnología ha implicado de que actualmente tengamos muchos dispositivos y equipos conectados a la nube, generando gran cantidad de información. Pero esta información muchas veces para ciertos procesos es realmente crítica. Y al utilizar estos sistemas basados en la nube, podemos perder cierto tipo de, o tener ciertos problemas en los cuales nosotros veamos que ya no estamos. En vista de esto, se ha creado un nuevo paradigma, una evolución de las redes de Cloud, que utilizamos actualmente, de Cloud Computing, que es el S-Computing. La idea del S-Computing es acercar lo más posible a la generación de los datos. Es decir, si hay un dispositivo, sensores, etc. que estén generando volumen de datos, la idea es de que nosotros tengamos un centro, un mesh, una nube, podríamos decir lo más pequeña posible, que esté lo más cercana a esa generación de datos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder tener un mejor procesamiento de las redes de Cloud. Y sobre todo, que es uno de los problemas fundamentales por el cual se ha creado esta tecnología, es disminuir la latencia. La latencia podemos definirla como el retraso de la transmisión de la información y el retorno de la misma, del procesamiento de la misma. Como se hace un momento, hay ciertos procesos que no son críticos, que no involucran que la latencia sea un problema grande, pero hay otros procesos que sí requieren que tengamos una latencia mínima, sobre todo en los sistemas que están basados en tiempo real. Un ejemplo podríamos ponerle en un sistema de semáforización, digamos inteligente, en el cual podríamos estar utilizando semáforos para el control del tráfico y obviamente auxiliados por sistemas de cámara. Los sistemas de cámara, como sabemos, van a generar un gran volumen de datos. Y este volumen de datos, si nosotros lo procesamos directamente en la nube, en el Cloud Computing, nos va a generar muchos cuellos de botella porque estamos generando o enviando muchos datos y la respuesta también va a ser con un periodo de latencia o una demora que puede significar problemas en el sistema de la red en el que estemos utilizando. Si nosotros en el sistema de semáforización empezamos con el Cloud Computing, el Rodrigo va a tener una latencia. La idea sería de que ese procesamiento, toda esa data que está generando este sistema de semáforización, la podemos directamente procesar localmente. Como decimos, el X Computing se está acercando lo más posiblemente a la generación de data. Eso aquí indicaría que yo podría tener un X Computing lo más cercano. Y lo que actualmente se podría indicar o generar una mejora del mismo sería llevar ese X Computing dentro de los sistemas de las cámaras. Es decir, que la misma cámara, a la vez que captura la información, haga un procesamiento de la misma y solamente el resultado podríamos estarlo enviando a la nueva. Es decir, todo ese volumen de datos que generaría cuellos de botella en un sistema normal de Cloud Computing, ya lo podemos estar distribuyendo porque toda esa información está siendo procesada y está siendo filtrada y directamente ya analizada por estos sistemas. De esta forma, al tener un sistema que está generando en tiempo real una respuesta, podemos tener un mejor control en un sistema de semáforización. Porque esa información vamos a poderla replicar de mejor manera y con un tiempo de latencia mínimo a los conductores que estén dentro del tráfico. Y también ubicar en tableros de información que pueden estar ubicados en diferentes partes de la vía, así como los sistemas internos de información de los vehículos que pueden estar integrando y estos sistemas y pueden dar esta información para que todos los conductores tengan y puedan reaccionar de acuerdo a la información que el mismo tráfico me está generando y con esto tener un mejor control y evitar aglomeraciones y atascos o problemas de tráfico que se generan en muchas de nuestras ciudades. X-Computing y Tecnologías Relacionadas El X-Computing, como hemos mencionado, es un nuevo paradigma de lo que son el uso del Cloud Computing, pero también se está basando en muchas tecnologías relacionadas. Una de las tecnologías en las que está relacionada el X-Computing es el famoso 5G, del cual se ha hablado mucho últimamente. La nueva tecnología del 5G justamente nos va a permitir, en vez de tener antenas localizadas en ciertos sectores, vamos a tener antenas mucho más pequeñas que van a estar más cercanas justamente del punto en el que están generándose los datos. Y es un complemento ideal para el concepto del X-Computing que hemos estado mencionando. Obviamente el Big Data, como hemos visto, es una generación de un volumen grande de información, sobre todo con la tecnología del IoT, en el cual muchos dispositivos y sensores están enviando o generando gran cantidad de datos. Todo ese dato obviamente se lo puede concentrar bajo el concepto de Big Data. No es un concepto grande, pero la idea es que toda esta tecnología va a poder procesar esos volúmenes de información. Y obviamente el punto culminante podríamos decir que es el Machine Learning, en el cual nosotros ya podemos procesar toda esta información. Y un ejemplo de esto podríamos justamente continuar con el sistema del tráfico, en el cual, por ejemplo, los sistemas de peaje podríamos utilizar Machine Learning justamente para hacer el cobro de los mismos, en el cual ya no necesitamos físicamente un colector o un operador en estos sistemas de peaje. ¿Por qué? Porque ya directamente la misma tecnología me va a permitir utilizar el S-Computing que va a estar en los sistemas de peaje para poder procesar esa información, este volumen de información, lo más rápidamente posible y obviamente disminuir en estos puntos críticos el tráfico por atrasamiento de lo mismo. O sea, que el tráfico va a ser mucho más fluido porque no va a haber necesidad inclusive de parar. Y obviamente también esto va a estar relacionado con los sistemas de cobro, porque justamente con sistemas, puede ser 5G o de radio, podemos hacer el cobro o la recolección del costo del servicio, por ejemplo, de un peaje o de otro servicio que los sistemas de tránsito pongan a disposición y podamos tener un beneficio en ese sentido. Hemos indicado de que el S-Computing es una evolución natural del Cloud Computing que se utiliza actualmente. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que, de dónde provienen justamente todos estos sistemas de Cloud Computing y lo que es actualmente el S-Computing. Si nosotros nos preguntamos a los años 60 y 80 del año pasado, vamos a darnos cuenta de que los sistemas de computación estaban basados en grandes mainframes, mini computadoras, estructuras clientes-servidor, quienes eran los que procesaban todo el volumen de datos. También hay que recordar que todos estos sistemas solamente lo utilizaban organismos de gobierno, grandes empresas y universidades. Estaba muy focalizada a ciertas áreas específicas. Conforme fue pasando la tecnología, ya en la década de los 90, el siglo pasado, hasta inicios de este nuevo milenio, estamos hablando de que se crearon nuevas tecnologías, por ejemplo, la .NET de Microsoft, las tecnologías de Java y muchas otras tecnologías, que ya permitieron crear los primeros, los primeros ratitos de lo que son el Cloud Computing, pero más que nada basado en texto, o sea, en sistemas de escritorio, en el cual teníamos una alta latencia, como es obvio, porque los sistemas todavía no estaban optimizados para grandes transferencias de información. La siguiente evolución podríamos ubicarlo a partir del año 2007-2008, más que nada con la creación de nuevas tecnologías basadas en lo que es tecnología móvil, sobre todo en el desarrollo de lo que son los sistemas de iOS y Android. Esto permitió justamente tener una exposición de todo lo que son los dispositivos móviles y por ende una gran generación de datos que provenían ya de muchos puntos, porque ya no estamos hablando de que eran solamente equipos en lugares picos, sino equipos móviles que estaban cada vez siendo utilizados por muchas personas. Aquí podríamos hablar de una computación, un cloud móvil, que es el que ha estado evolucionando y es el que generalmente lo estamos utilizando hasta ahora. Pero, como nosotros hemos indicado, a partir del 2009 hasta la fecha actual, ha habido un nuevo volumen de información, se han creado nuevas tecnologías, el desarrollo mismo del IoT ha hecho de que haya una dilución tremenda de datos y esos datos obviamente deben ser procesados y tenemos los problemas de latencia, como hemos mencionado. Por ese motivo, el X-Computing, al tener toda esa información centralizada en una nube, necesitamos tenerlo ya localizado en el punto más cercano donde se genera la información. Y como estamos hablando de información móvil, es obvio que estos sistemas tienen que estar mucho más cercanos de donde está el dispositivo y, si es posible, dentro del dispositivo. De la suerte que podamos tener un mejor procesamiento, un mejor aprovechamiento de ancho de banda y, sobre todo, disminuir la latencia para sistemas críticos en el cual la respuesta en tiempo real de muchos sistemas es fundamental. Como veníamos diciendo, estos sistemas podemos aplicarlos, por ejemplo, en el sistema de semaporización. Continuando con el ejemplo, podríamos indicar que las cámaras, dentro del volumen de información que procesan, podrían estar haciendo un conteo de los vehículos. Al realizar este conteo de vehículos, nos va a permitir establecer un mejor lujo de leal de los vehículos. Y, más que nada, nos va a poder permitir redirigir el tránsito, porque se nos está convirtiendo prácticamente en ojos de la ciudad. Y esto nos va a permitir tener agentes de tránsito que van a ayudar a gestionar todo lo que es la movilidad con respecto a los vehículos. Hay que también recordar de que este ejemplo también lo podríamos ampliar con muchos otros dispositivos. Continuando justamente con lo que es el S-Computing, ¿no? Porque también hay que recordar que los expertos nos están indicando que para el año 2021, del cual estamos muy cerca, van a existir 30 mil millones de dispositivos conectados. Entonces, esto nos da una magnitud de lo que estas redes van a tener que procesar y lo fundamental que van a ser en el futuro inmediato. ¿Cuáles son las ventajas de tener un S-Computing con respecto a los sistemas cloud convencionales que se han estado utilizando a lo largo de este tiempo? Sobre todo lo que es la reducción del consumo de energía, reducción de ancho de banda. Porque, obviamente, si ya nosotros hacemos un procesamiento de la información de manera local por medio de los S-Computing con estos sistemas de nubes localizados directamente cerca de la fuente de la acumulación de datos, estamos ahorrando también un ancho de banda porque a la nube solamente podríamos subir ya una información procesada y ya en un ruto como podría haber sido antes de la aplicación de este tipo de tecnologías. Sobre todo, un punto importante en el cual nosotros habíamos indicado con el ejemplo anterior es la reducción de la latencia y los cuellos de botella de tráfico de datos. Porque justamente al reducirse la latencia yo puedo tener una mejor respuesta de mis sistemas porque ya no estoy esperando recibir desde un punto lejano la información, sino que ya lo tengo lo más cercano a mi cuenta, a donde yo necesito tener esa información. Análisis de datos en tiempo real. O sea, como indicamos de las cámaras, puede ser la misma cámara uno de los dispositivos que permitan procesar esa información de forma local. Entonces eso nos va a permitir, como hemos indicado, tener un mejor aprovechamiento de todo lo que son estos sistemas de procesamiento de datos. Permite la diversificación y la saturación de sistemas, que es una consecuencia de lo que hemos estado justamente indicando. Al disminuir la data, al disminuir justamente estos cuellos de botella, también nos va a permitir evitar la saturación de muchos de los sistemas. Esto implica obviamente una hora de tiempo y dinero en diferentes áreas en las cuales estén involucrados estos sistemas. Y otro punto también que podríamos mencionar es en la parte de la ciberseguridad. Porque a nosotros tener, digamos, varios segmentos de excomputing, si hay algún ataque o un cyberataque, solamente estaría afectada una parte del mismo y no un conjunto grande como podría suceder con otros sistemas basados en la ciberseguridad. Entonces estas son las ventajas que nos permite esta nueva tecnología implementar a cuándo. Para finalizar, les comparto la entrevista con el ingeniero Luis Fernando Baquerizo, director de tecnología del municipio de Guayaquil, quien comenta sobre el proyecto que realizaremos en cinco cantones de la provincia de Huayas. Entonces, bueno, yo creo que aquí el tema es, estamos respaldándonos y estamos trabajando con varias entidades que nos van a permitir plantearnos un plan más claro para los siguientes años. Como son, te decía, el gobierno metropolitano de Seúl y la Fundación Humanos Ecuador, que está también haciendo un diagnóstico no solo de Guayaquil, sino del gran Guayaquil. Es decir, Guayaquil, San Borondón, Daule, Durán y otras ciudades aledañas y cercanas. Entonces vamos a poder tener un diagnóstico muy, muy amplio y entender muchas necesidades y proyectos específicos que tenemos que plantearnos en conjunto. Porque, ¿de qué me sirve, por ejemplo, hacer muchas cosas solo en Guayaquil si gran parte de las personas que transitan por Guayaquil viven en San Borondón o viven en otra ciudad cercana? Entonces hay que tener verdaderamente esa visión un poquito más amplia y ampliar un poco la frontera de las cosas que hacemos en este proyecto específico. Gracias. 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 Gracias.